Hola, mi gente bella. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie. Como siempre, es un placer saludarle. Gracias a Dios por una nueva oportunidad. A mi amor y a usted por estar conmigo siempre. Mil gracias por todo el apoyo brindado hasta el día de hoy. Y mi gente bella, hoy vamos a estar decorando esta sala café. Recuerden que les dije que la iba a decorar tradicional. Pues vamos a darle unos toquecitos de otoño. Darle amor a esta sala, mis chicas, porque ya lo necesita. Casi no decoro esta sala porque realmente no me gusta el color, mis chicas, pero es lo que hay por ahora. Así es que gracias a Dios por lo que tengo. Y vamos a darle amor. Espero que le guste esta idea. Me regale un me gusta. Se suscriba a mi canal si aún no lo ha hecho. Y muy importante, que active la campanita de notificaciones para que no se pierda videos futuros. Otra cosa importante, si me gusta lo que estoy vistiendo, es de Shiggy. Es una blusa así, que estira muy, muy bonito. Me encanta. Me encanta el escote y así con eso transparente que la se ve preciosa. Y es un size M, mis chicas. El pantalón también es de Shiggy. Miren, es así, bastante ancho, precioso. Me gusta el color como para la temporada. Está lindo. No me le puse ningún cinturón para que ustedes lo apreciaran ver bien. Miren, tiene pretales para cinturón, sus cierres, sus plices aquí, que lo hace ver como una falda. Me quedo a la medida. Le voy a dejar la talla en la pantalla y los links en la cajita de descripción de este video. Y bueno, mis amores, acompáñenme a la decoración revisada del día de hoy. Y mis chicas, voy a empezar por esta mesa auxiliar de esta esquina que tengo aquí. Voy a estar utilizando este jarrón, que ya me lo han visto ustedes en otras decoraciones. Y también voy a estar poniendo estas ramas. Miren, esta es de Jams. Y estas ya las tenía yo aquí. Se las mostré en la comprita. Y solo voy a estar haciendo un arreglito así. Y lo voy a estar poniendo aquí dentro de este jarrón. También voy a estar colocando esta calabaza. Mis chicas y chicos, estos son los cojines que voy a estar poniendo en este sofá. Se los mostré en el video anterior, en el video de compras, perdón. Voy a estar utilizando este color naranja, que es el tradicional de otoño. Y estos dos amarillos, que también son los colores tradicionales del otoño, mis chicas. Saben que en el video anterior, una persona me dijo que la mayoría de las youtubers ponen estos cojines de plumas y lo parten a la mitad. Y que eso ya no se veía bien. Entonces, si me está mirando en este video, le voy a decir, mi amor, a mí me gusta hacerle así. He visto decoradoras profesionales que dan este tips. Yo no soy profesional, pero a mí me gusta aprender cada cosa. Si a usted no le gusta, pues póngalos estirados en su sala. Pero a mí sí me gusta hacerle así. Cada quien tiene su gusto, mis amores. Yo respeto el suyo y espero también respeten el mío. A mí me gusta así. Y es así como se va a quedar ese sofá. No le voy a estar poniendo otro cojín extra. Me parece que con estos tres grandes es suficiente. Solo quiero dar unos toquecitos de otoño. No me voy a emocionar tanto. Mis chicas, ahora estuve poniendo esta mesa auxiliar que la tenía en el otro lado del sofá. La estuve colocando en este lado. Y voy a hacer el mismo arreglo que la otra esquina. Sé que muchas me han dicho que aquí va bien una lámpara. No he podido comprarme una lámpara todavía. Eso está para el futuro. Yo voy paso a paso. Ustedes saben cómo es esto. Y este es el mismo arreglo que la otra esquina. Las ramitas de otoño de Jones. Estas que yo ya tenía aquí en la casa. Y esto va a ser lo que va a ir en esta esquina, mis chicas. Y me quitaré el precio. ¿Vos he entendido? Y así. Y solamente de decoración estaré colocando este otro jarroncito aquí a la parte. Este sofá pequeño solo voy a estar colocando este cojín grande también aquí en esta esquina. Y he estado indecisa si colocar esta colchita o no sé si va o no va. Estoy indecisa. Pero por mientras la voy a colocar aquí. No sé. Solo así de decoración. Y eso sería todo lo que va en este sillón. Para la mesa de centro voy a estar ocupando esta cajita que ya ustedes me la han visto en otros videos. Pero me encanta. Voy a estar usando este florerito blanco con estas flores también en color blanco. Y le voy a hacer una toma más arriba. Yo tuve que hacer de nuevo este clip, chicas. Porque lo elimine accidentalmente. En este otro lado voy a estar poniendo estos portabelas. Que yo ya los tenía también. Y esta pequeña calabacita en vez de vela va a ir eso. Y ya le ponemos el frasco de cristal que trae los mismos portabelas. Y así quedaría mi mesita de centro. Aquí no pongo tantas cosas porque esta sala sí la ocupamos, mis chicas. Ya que tenemos televisión en la parte de enfrente. Estaré removiendo la colchita de ahí porque no sé, creo que no va, no me gusta como queda. Esa es una toma que les hice pero no me convence esa colchita ahí. Así que la estaré removiendo para que quede mi sofá así vacío. ¡Jером está en válviendo la colchita! ¡Japeroso! 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 mis chicas esta es la entrada principal de mi casa esta es donde queda esta sala miren ahí tengo este tapete que es del Dollar Tree donde dice Hello Fall y tengo este site que dice Welcome fue una manualidad que le compartí hacer aquí en el canal are you like today to know what about so much huh get cooking mom save Verggan more mom mom Y mi gente bella esto ha sido todo por el día de hoy Mil gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí Déjenme en los comentarios Qué le pareció esta idea sencilla de decoración A mí me gustó realmente Me gustó los toquecitos de otoño que le di Ya viene la navidad mis chicas Pronto el tiempo va deprisa Y también hay que invertir un poquito más Así es que yo por eso estoy Reutilizando las cosas que ya tengo en mi hogar Para darle ideas a ustedes Sé que no todas pueden estar comprando decoraciones cada año Entonces espero que esta idea económica y sencilla Les sirva de motivación Para que usted saque lo que tiene ahí guardado Y le dé este toquecito otoñal a su hogar Mil gracias por todo el apoyo Yo la veo en un siguiente video Hasta pronto Adiós